¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Gisela! Mira cómo goza, Gisela, mira cómo baila, Gisela ¡Vamos ahí! ¡Esos pasos, esos pasos! ¡Ay, ay, ay! ¡Misquilla, misquilla, vas! ¡Choya, ñulia, vas! ¡A bueno! ¡Gisela, gisela, gisela! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde están los aplausos! ¡Venga los aplausos! ¡Venga las balas! ¡Gisela! ¡Gisela, gracias! ¡Ya somos el chiste, Pablo! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, a bailar! ¡Este! ¡Este día, pues! ¡Vamos a celebrar! ¡El logro! ¡De Gisela y Aranga! ¡Ya está con nosotros la representante de los padrinos! ¡Ella, conmigo! ¡Eso, pamelita Barzola! Para Timoteo de la Cruz y Aranga El saludito, Lesslie Aranga de la Cruz 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 Hoy estamos con la representación de los Padrinos del Hielo Unido ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Por favor Adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Y bailamos! ¡Y gozamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!